En esta oportunidad nos trasladamos al Estadio Francisco Michelli en La Romana, donde Angelis Nina batió de 5-2 y se estrenó con su primer cuadrangular de la temporada, un leñazo en solitario en la parte baja del séptimo, mientras que su compañero de equipo, el debutante José Constanza, pegó triple y sencillo con dos impulsadas y una anotada. En la victoria de los Toros Azucareros del Este, seis carreras por dos frente a los Tigres del Licey. En el encuentro Juan Siriaco pegó doble y sencillo en cuatro visitas al plato con una anotación, a la ofensiva por los Tigres, Rubén Sosa batió de 4-3 con una impulsada y una anotada, mientras que Mel Rojas Jr. se fue de 1-1 con dos boletos negociados, uno de ellos con las bases llenas que llevó al plato la primera carrera de los Tigres. El inicialista Félix Muñoz pegó doble en tres visitas al plato con dos anotadas para un conjunto de los Toros, que ahora tiene récord de 24 y 25, mientras que el Licey presenta marca de 19 y 30. El finalista Félix Muñoz